Ay, ay, ay Las bombachas coloradas, entallada la guerrera Las carmen milches marchaba y que linda cantinera Orgullo de su batallón, todos suspiran por ella Por su desplante, burlón, por corajuda y por bella Pompompachas coloradas, viene la carmela Pompompachas coloradas, viene la carmela Parecen en las batallas, mi alma, una bandera Parecen en las batallas, mi alma, una bandera Para tomarse aquel fuerte, trepa con las avanzadas Los soldados van caqueando las bombachas coloradas Y sobre el fuerte rendido, la carmen milches se planta Su sable en sangre, teñido escarrata, sus bombachas Pompompompachas coloradas, tiene la carmela Pompompachas coloradas, tiene la carmela Parecen en las batallas, mi alma, una bandera Parecen en las batallas, mi alma, una bandera Una bandera